En este día aventuroso Te desea tu familia con imperio parrandero Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Hoy que Dios te ha regalado otro año más de vida Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Hoy que Dios te ha regalado otro año más de vida Y en este día tan especial, te canta Imperio Parrandero Que destapen la botella, porque vamos a brindar Que destapen la botella, porque vamos a brindar Con todos tus amigos, en esta fecha especial Con todos tus amigos, en esta fecha especial Vayan sacando parejas, vamos todos a bailar Vayan sacando parejas, vamos todos a bailar Y a cantar el cumpleaños llenos de felicidad Y a cantar el cumpleaños llenos de felicidad Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Hoy que Dios te ha regalado otro año más de vida Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Hoy que Dios te ha regalado otro año más de vida Héctor Cañizares, esta es tu música Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Que la pases muy feliz, disfrutando en este día Hoy que Dios te ha regalado otro año más de vida